Perfecto Yo le he dado a... Sí Buenas tardes, sintonizas Radio Libertad, que transmite por toda la Commonwealth Nada nuevo, todas las alertas de los Minutemen solo en Radio Libertad Gracias por ver el video Son las dos aquí en Radio Libertad Sin novedades, tened cuidado por él Funciona Son las dos aquí en Radio Libertad Son las dos aquí en Radio Libertad Sintonizas Radio Libertad Todo tranquilo, seguiremos informando de cualquier alerta Esto es Radio Libertad Nada nuevo, todas las alertas de los Minutemen solo en Radio Libertad Jeje De hacer todas las misiones de esta gente Creo que han probado una cosa Sintonizas Radio Libertad, voz de los Minutemen Todo tranquilo, como nos gusta Tened todos mucho cuidado Son las dos aquí en Radio Libertad Son las dos aquí en Radio Libertad ¡Gracias! 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 Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Has podido acabar con los necrófagos? Me he ocupado de los necrófagos que os causaban problemas. ¿De verdad? ¡Qué buena noticia! Amigo, los Minutemen y tú tenéis nuestra gratitud y nuestro apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a matar, artilleros! ¡Gracias! Gratid, libertad. No hay ninguna noticia. Tened todos mucho cuidado. ¡No! ¡No! Vale Vale Aquí Radio Libertad, son las 5. Sin novedades, aquí os contamos todas las novedades. ¿Qué cojones haces tu...? Bueno, en fin. ¿Qué? ¡Eres historia! ¿Qué? ¡Eres historia! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡El pobre ha matido! ¡Fuere ya! ¡Gilipollas! ¡Con partiendo a gente! ¡Joder, no! ¡Suscríbete! 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 Tened cuidado por ahí. Tened cuidado por ahí. No puedo, pero nunca lo hay. No puedo. Llegaré a mi ritmo, pero llegaré. Tened cuidado por ahí. Tened cuidado por ahí. Tengo que ir a la cara. Tengo que ir a la cara y hacer que esté solo. Tengo que ir a la cara y hacer que esté. Se está haciendo de noche, tened cuidado No hay ninguna noticia, tened todos mucho cuidado Esto es Radio Libertad Sin novedades